Catalina Gorostiri fue una de las participantes más destacadas de Gran Hermano, además también una de las personas que más contenido generó. Sumado a esto, la participante sigue dando que hablar. En este sentido, la pediatra fue cuestionada por el hermetismo con respecto a su nueva relación sentimental con Joel Ojeda. Sin embargo, el mismo Joel tuvo que aclararlo en sus redes. A través de su Instagram, Joel salió a aclarar lo que siente por Catalina Gorostiri y dejó las mejores impresiones de su personalidad. En este aspecto, expresó, hoy lo que me pasa con Cata es que realmente me siento atraído por su personalidad, es una gran persona. Me da vergüenza decirlo porque está acá atrás, la quiero mucho comenzó. Posteriormente, el ex GH aclaró que con Catalina Gorostiri están atravesando un gran momento y se encuentran en proceso de conocerse mutuamente en este contexto. Además, manifestó, la verdad es que la quiero mucho y nos estamos conociendo desde otro lado y estamos disfrutándonos un montón y estamos siendo muy felices, concluyó. Por otro lado, la misma Catalina Gorostiri charló en el programa de, la faraona, y terminó de blanquear la situación con Joel. Puntualmente, declaró, con Joel estamos saliendo. Es un pipazo, me terminó enganchando de otro lado. No somos novios, eso ya es otra palabra, eso es algo que se pide. Yo soy del interior, así que tendrá que pedírmelo. Finalmente, Catalina Gorostiri tuvo un momento de cansancio en sus redes y terminó recordando sus días dentro de la casa cuando no estaba al tanto de los comentarios. Por último, concluyó, muchas veces me da ganas de volver a estar ahí. En esa caja de cristal, cuidadas y sin escuchar giladas, exteriorizó desafiante ante los usuarios de las redes. No voy a ir Catalina contó por qué no estuvo en las últimas galas de Gran Hermano durante las últimas semanas, Catalina Gorostiri de Gran Hermano denunció diferentes agresiones de parte del fandom de Furia. En este sentido, la pediatra eligió no exponerse y ausentarse de la gala de eliminación. Por otro lado, la participante apuntó pruebas audiovisuales en las redes. Puntualmente, de lo que fueron algunos gritos y arengas en su contra a la salida del canal. A través de su cuenta oficial de X, Catalina Gorostiri alertó sobre posibles situaciones hostiles dentro de Gran Hermano. En este aspecto, expresó, buenas noches. Hoy claramente no voy a ir a la gala. Porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o compañeros mi presencia no estará. Mañana en el debate sí, aseguró. Posteriormente, la pediatra aprovechó para hacer campaña para que Darío sea el nuevo eliminado de Gran Hermano. Además, Catalina Gorostiri apuntó un video, donde se observan diversas agresiones del fandom de Juliana. Finalmente, manifestó, adjunto pruebas. Y que alguien me explique cómo hicieron para, detectar, a toda esa gente por qué no dejan entrar a algunos, pero a otros sí. Raro nos vemos mañana en el debate. La dignidad ante todo concluyó. 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 Gracias.